Y si amor llega así de esta manera, no tiene la culpa, caballos de la sabana, pues sí. Vamos a la guira, vamos a la guira, porque vivirá yo la prefiero vivir así. Vamos a la guira, vamos a la guira. Oye, oye, tengo trabajo por ti. No, no, tú eres tonto. Vamos, niño, yo soy tu superior. Oh, muy bien. Lo quiero, primero. Lo llevo, lo llevo. I need a guira. El río para el cal es el hogar. Ahora podemos cenar. Entonces, ¿cómo puedo tu día hoy? Bueno, mamá. Entonces, ¿cómo puedo tu día hoy? Heel, heel, heel. Bueno. Ya. Look if there un haug that. Malpuito, Miles Mor graves. Malpanja, Desperado. Malposter, Desperado. Malpementico, Desperado. Malpanteico, Desperado. Me estoy derretiendo, me estoy derretiendo, push-an, 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 push-an. ¿Qué? Tengo tu sol de capri. Buenas, buenas, buenas. Ahora recuerde, para siempre, para siempre. Respecto de... ¿Respecto qué? Respecto qué? El respeto en bolsa, el respeto es... ¿Qué? What's in this thing? I don't speak Spanish.